Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Componeando con Angie Más. Bueno, chicas, pues aquí les traigo esta oferta. Le quiero dar las gracias antes que nada a Deals with Angel. Ella nos compartió esta mañana en Instagram esta oferta que cuando agregamos una cinta que cuesta $1.39, nos sale el envío totalmente gratis, pero pues a mí ya no me sale esa cinta. A mí ya me dice que está out of stock. No me da la opción para agregarla al carrito. Me dice que solamente envío delivery, pero no me sale ninguna opción para poderla agregar al carrito. Lo que yo estuve buscando aquí para que no saliera el envío gratis, esto ya va a ser decisión de ustedes si lo quieren ordenar o no. Es esta cinta que van a mirar aquí que está por $2.99. Está por $2.99 y el jabón está pues por $6. Aquí yo agregué cuatro jabones de ellos y la cinta y por los cuatro me da un total de $29.8 incluyendo los tags. Eso también ya depende de los tags en su área. O si no, también si quieren agregar ustedes solamente dos jabones y la cinta, pues eso también ya es decisión que tantos jabones quiere. Solamente deja límite de cuatro por los dos jabones y por la cinta pagarías $16, como les digo, incluyendo tags. Y aquí también les muestro otra opción de los jabones comprando tres y la cinta. Por esos tres jabones y por la cinta nos da un total de $20.99 más impuesto. Y bueno, pues aquí les dejo estas opciones. Ya es decisión de ustedes, como les vuelvo a repetir, si los quieren ordenar o no, agregando esa cinta de $2.99. Ya que no encontré otra más económica, como lo que nos puso la chica esta en Instagram. Pues creo que es una buena opción si es que necesitan, si están necesitadas pues de jabón de trastes. Ya que he mirado algunos comentarios en algunos en los canales de otras compañeras. Y pues esta sería una buena opción. Y bueno, pues hemos llegado al final de este video. Este video está súper, súper cortito. Ya que como les digo, solamente les quería traer esta información sobre esta, pues de otra manera que pueden agregar esta cinta para obtener su envío totalmente gratis. Y pues aquí vengo de Tóxica. Recuerden que si les gustó este tipo de videos, no olviden de regalarme un me gusta. Ya que eso a mí me ayuda bastante para que YouTube notifique nuestros videos. Y bueno, si te gustó y quieres compartírselo a alguien más, te invito a que lo hagas. Muchísimas gracias, que tengas un excelente día.